Muy bien, el último cartel, el número 11, es estrategias de visualización en un modelo de enseñanza híbrida y la evaluadora es su servidora. Gracias. Muy buen día. El trabajo que vamos a presentar se llama Estrategias de visualización en un modelo de enseñanza híbrida, impartida por Juan Alfonso Oaxaca y María del Carmen Valderrama. Como todos sabemos, el uso de software como una herramienta para la visualización en matemáticas e ingeniería va a facilitar lo que es la observación. Actualmente se ha estado aplicando lo que es el aprendizaje combinado, porque es un modo de instrucción eficaz que muchas instituciones no han adaptado para proporcionar un aprendizaje flexible, oportuno y continuo. Harrison y Canuca definen el aprendizaje híbrido como una integración reflexiva de las experiencias de aprendizaje cara a cara en el aula con las experiencias en línea, esto es, trabajar de forma presencial y en forma virtual. El objetivo del presente trabajo es implementar estrategias didácticas en un modelo de enseñanza híbrido, apoyadas con GeoGebra y Excel en asignaturas de álgebra, geometría analítica y procesos manejo mecánico de sólidos para facilitar el aprendizaje por medio de la visualización. Como metodología se propone un modelo híbrido semipresencial dentro de la categoría aula invertida. Aquí en la tabla 1 estamos mostrando las claves de las asignaturas para que sea más fácil hacer el análisis de resultados. También en la figura 1 estamos proponiendo un calendario, una metodología de trabajo para el modelo híbrido. Lo separamos en dos partes, clases presenciales y no presenciales. En las clases presenciales tenemos lo que es la exposición dirigida por parte del profesor, solución de problemas, exámenes. También asesorías individuales. En las clases no presenciales tenemos lo que son clases asincrónicas y sincrónicas. En las asincrónicas tenemos lo que es la plataforma Mood, herramienta web y en las asincrónicas el trabajo en Zoom, Messenger y GeoGebra. En esta primera etapa, que solamente la aplicamos de forma virtual, se aplicó en los semestres 2021-1 y 2021-2. Esto se realizó en promedio de 400 estudiantes y actualmente se está trabajando en el semestre 2022-1. También en promedio tenemos aproximadamente 350 estudiantes. Se elaboraron fascículos de álgebra vectorial con apoyo de GeoGebra y un manual de filtración en donde se involucró Excel. Ya los materiales se encuentran publicados en la red universitaria abierta. También se formaron grupos privados de Facebook, se solicitó aulas virtuales en la plataforma Mood de la UNAM y pues estamos dando las clases en Zoom. Dentro de los resultados, el uso de GeoGebra para las clases sincrónicas en Zoom, en las asignaturas de Geometría Analítica y Álgebra, tanto para Ingeniería Industrial, Mecánica e IQ, así como matemáticas aplicadas a la administración, han favorecido la visualización. Por ejemplo, la proyección de vectores en Geometría Analítica ha sido muy didáctica ir trabajando con GeoGebra paralelamente. En el caso de determinación de raíces en álgebra, gráficamente los chicos ven visualmente cómo pueden ellos obtenerlas. En todas las asignaturas hemos estado usando una tableta digital para mejorar la visualización. Lo hemos estado haciendo en el tema de conjuntos, en el tema de polinomios, en temas de ecuaciones exponenciales y en muchos de los temas que vienen dentro del programa. También aquí hemos aplicado lo que es Excel, la asignatura de procesos de manejo mecánico de sólidos, para lo que es resolver análisis granulométricos. Y bueno, pues esto también tiene una ventaja porque en las clases presenciales no se cuenta con todas las computadoras y esto limita para que los estudiantes puedan trabajar en línea, no tenemos ese problema. A manera de conclusiones, el uso de las tecnologías ha favorecido el aprendizaje de los estudiantes, tanto en matemáticas como ingeniería. Se observó que con el apoyo de los fascículos y explicar simultáneamente manejo de GeoGebra y Excel, se facilita a los estudiantes la solución de problemas. También se logró una mayor visualización en las proyecciones de vectores, funciones, análisis granulométricos, entre otros. Queremos agradecer el apoyo del proyecto de GAPA UNAMPA PIME PE 1062-19 por habernos otorgado los recursos para la realización de nuestro trabajo y con ello la mejora de nuestra enseñanza. Aquí tenemos la bibliografía utilizada en este trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, voy a hacer solo una pregunta, independientemente de que ahorita se visualice el cartel. Están... Estoy aquí. Aquí estoy aquí, Maestra. Aquí estoy. Maestra, nada más una pregunta. La evaluación la voy a hacer en corto para cumplir los tiempos de toda la serie. Pero hay un comentario que me llamó mucho la atención, además de otras cuestiones del cartel. Ustedes mencionan que definitivamente en la facultad no se cuenta con todo el equipo que pudiera dar la facilidad a los chicos para poder llevar a cabo esto. Y que al estar en la lejanía, en este sistema que ahora se tiene, sí se puede ampliar más el campo de que los jóvenes, los alumnos, los estudiantes, cuenten con el equipo. En algún momento, ustedes valoraron el hecho de que muchos jóvenes, ahora que resultó esta situación de la pandemia, no contaban con equipo, no tienen el internet, no tienen los equipos con las dimensiones técnicas que se requieren. Y que quizá por ese lado pudiera haber alguna desestabilidad en estos jóvenes que no lo cuentan. No me quiero alargar, Maestra, si fuera usted. Sí, mire, lo que pasa es que el asunto con las salas de computador, sí hay, pero el problema es que se imparten clases. Entonces, yo lo he trabajado y tengo que pedir con antelación, a veces no alcanzan las salas para todas las computadoras, para todos los estudiantes. He tenido que poner a dos estudiantes por computadora. Entonces, estas clases las voy haciendo paralelo. Sí, estoy en el entendido usted que dice, bueno, a lo mejor los chicos no lo tienen. Sin embargo, en el momento, ¿qué pasa? Que yo lo voy trabajando con los chicos en el Zoom, les voy compartiendo y, bueno, pues voy platicando con ellos. En ese momento, algunos lo tienen, en efecto, porque muchos toman sus clases con el celular. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, y nosotros lo que hicimos, grabábamos las clases. Entonces, yo les subí el enlace a la nube del Zoom y los chicos veían la clase. Ahora, estos básicos que hemos estado haciendo, nosotros estamos explicando los procedimientos usando la paquetería, tanto en GeoGebra como en Excel. Entonces, de alguna u otra manera, si en el momento no lo tienen, ellos, pero la verdad me han respondido bastante bien. De hecho, incluso en los exámenes, yo a los chicos les digo, ¿saben qué? Pues ahorita yo no los puedo ver si hacen las cosas manualmente. Les estoy dando las herramientas Excel, les estoy dando GeoGebra, háganlo, pero por favor, denme las indicaciones. Por ejemplo, GeoGebra tiene ahí sus entradas, ahí van haciendo las operaciones y ellos van haciendo sus gráficos. Entonces, va a sido muy provechoso, la verdad, en ese aspecto sí, ha sido, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que estar en contacto con el estudiante. Gracias. Pues le agradezco, maestra. Voy a realizar la evaluación. Gracias a todas y todos los evaluadores, a todos los expositores de carteles. Y solicito nada más a los evaluadores enviar a quien corresponde sus evaluaciones para tenerlas en tiempo y forma para la premiación el día de mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.